Déjenme platicarles esta información porque está en varios portales, está en muchos medios locales pero la retomamos del portal de mi amigo Martín Ruiz Rodríguez que es el director del portal de consulta que destaca lo siguiente, de acuerdo con la encuesta que realiza cada mes áreas consultores solo hay cinco gobernadores con peor aprobación que Marco Mena Rodríguez en el país alcanzando el mandatario tlaxcalteca solo el 13.4% de la aprobación entre sus gobernados a poco más de un año y medio para que deje el poder que le heredó Mariano González Zarur por eso la retomé de consulta porque usted no va a ver este tipo de información en otros lugares bueno, a lo mejor aquí sí, seguramente con nosotros sí bueno, también dice la información de consulta el joven gobernador, es decir, Marco Antonio Mena apenas tiene la aprobación del 13.4% de los tlaxcaltecas mientras que el 69.7% no lo aprueba y para el 16.9% es indiferente su manera de gobernar Tlaxcala en cuanto a la confianza que le tienen al titular de la gobernanza moderna apenas el 20.2% dijo que le tiene confianza y el 79.8% no confía en el heredero de Mariano González en relación a la mejora de la obra pública en la entidad solo el 20% piensa que ha mejorado en cuanto al rubro de la salud el 9.6% considera que ha habido un avance en los servicios de salud de manera general, los números del gobierno local son un desastre y solo unos cuantos gobernadores son peor calificados que Marco Mena entre ellos, por cierto, digo, en el último lugar no podía ser otro pues el gobernador de Morelos, don Cuauhtémoc Blanco un excelente futbolista, un hombre que le dio mucho a la selección mexicana pero que como gobernador, que como político híjole, yo creo que si es como de tercera división ahí en lo político Cuauhtémoc Blanco y al menos, mire, ahí nuestro señor gobernador está en el lugar 27 a ver si lo presumen sus amigos los columnistas articulistas los micrófonos que tiene comprados a través de la Coracid ojalá y comenten esta información porque esta es la realidad de Tlaxcala esta es la realidad de Mariano González Arur y si acaso alguna precisión haría en cuanto a esta nota de mi tocayo y amigo, bueno, el director del portal de consulta de Martín Ruiz es que todo están adjuntándoselo a Mariano González Arur le ponen que Marco Mena es el heredero de Mariano González Arur error, 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 error ¿sabe de quién es heredero Mar... ¿cómo se llama este señor? Marco Mena Marco Mena no le debe el gobierno a Mariano González Arur Marco Mena le debe el gobierno a Mariano González Aguirre seguramente en el círculo cercano todos lo sabían pero para quienes todavía piensan que Mariano González Arur tuvo que ver en esta designación en lo absoluto el que estuvo empujando hasta el último minuto para que llegara Marco Antonio Mena al gobierno y nos tuviera en este lugar tan destacado como peores gobernadores fue Mariano González Aguirre y y y y y y y y y